Hoy en el Arca de Noé vamos a hablar sobre una raza de perros en concreto, los Cocker. Lola, porque esta raza de perros tiene muchas peculiaridades, ¿verdad? Bueno, sobre todo que los guapos que son lo primero, que es un perro que gusta a todo el mundo, yo creo, con este aspecto tan de bonachón y tan guapos, es un perro que se convirtió en un perro súper popular ya hace muchos años, entonces tenemos mucha población de Cocker y yo creo que hay mucha gente que puede estar interesada en saber un poquito cuáles son los cuidados que tiene que tener un Cocker, pues por si acaso estáis pensando, o tenéis uno y tenéis dudas, o por si acaso estáis pensando en tener uno. Pues si te parece vamos a comenzar hablando de esos cuidados especiales que tiene esta raza de perro en concreto. Bueno, lo primero que hay que pensar siempre antes de adquirir un perro, tanto sea de raza como sea mestizo, es qué tipo de vida tenemos nosotros y qué tipo de vida le vamos a poder dar a nuestro perro. En el caso de los Cocker tenemos que saber que son perros activos, que tienen mucha energía, mucha vitalidad, son perros muy alegres, pero les gusta un poco el movimiento y no estar en casa todo el día metidos, con lo cual tenemos que tener en cuenta que si queremos un perro tipo Cocker tenemos que tener tiempo para jugar con él, para proponerle retos, jugar, esconderle cosas, porque si no esa energía que tienen y que les sobra puede derivarse hacia comportamientos no deseados, por ejemplo que nos destrocen la pata de una silla, o incluso a veces hasta agresividad, por eso, simplemente porque ellos no saben gestionar el exceso de energía que tienen. O sea, realmente bueno, pues como si fuese un niño pequeño. Sí, y de hecho son perros que bien educados son muy buenos para estar en familia y para estar con niños, porque precisamente los niños tienen mucha energía y entonces unos a otros se cansan y se llevan bien, pero siempre con mucho cuidado, claro, de educarles bien. Bueno, ¿alguna zona en concreto de los Cocker con la que hay que tener especial cuidado? Bueno, pues lo primero que vemos en un Cocker es que es un perro de pelo largo, entonces al ser perro de pelo largo ya sabemos que va a necesitar cuidados de cepillado, bañarle, de vez en cuando hay que llevarles a la peluquería para cortarles el exceso de pelo, sobre todo pues también en las patitas, tienen muchísimo pelo y en esas patas se pueden enredar, pues espigas, malas hierbas y poderse clavar incluso hacia dentro de la pata y provocarle un exceso y doler mucho. O sea que mucho cuidado siempre tenerles muy arregladas las patitas y las orejas. Las orejas, ellos igual que cualquier perro de orejas largas, tienen el oído tapado por esto, por un filete lleno de pelo que hace que ventile muchísimo peor el oído y que tengamos más predisposición a la asotitis. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es habitualmente utilizar un buen limpiador, que nosotros os aconsejamos cuál es el que mejor os viene a vuestro perro, a utilizar un buen limpiador para tener esas orejas siempre limpias y que no haya un exceso de humedad, que muchas veces en los baños se nos queda aquí la humedad en las orejas y predispone al crecimiento de hongos y la consiguiente otitis. Además de esto que nos acabas de contar, ¿hay alguna enfermedad que sea de las que más ataca este tipo de raza? Bueno, los cocker en general, aunque son perros sanos que no tienen una enfermedad congénita clave, pues sí que padecen de ciertas cosillas que se les caracterizan. Por ejemplo, una, lo que hemos hablado, la asotitis. Otra, pues es la enfermedad periodontal. En este caso, dentro de nada le tocará hacer la limpieza ya con el arcaplan, pero ya vemos que tiene un poco de desarrete, o sea que le tenemos que limpiar los dientes una vez al año, que es lo que solemos hacer con los arcaplanes, mínimo una vez al año y siempre tener una buena higiene dental. O sea, intentar dar, hay muchas chuches ahora, y además son buenísimas, hay algunas que son completamente vegetales, que casi no engordan, que eliminan muy bien el sarro para dárselas diariamente. También hay liquiditos que se ponen en el agua para beber y mejoran su aliento. O sea que, bueno, tenemos diferentes herramientas para poder luchar contra la enfermedad periodontal. Y luego, otra cosa que quizá también hay que mencionar es que el cocker, aunque es un perro de raza pequeña, pesa menos de 20 kilos, generalmente entre 10 y 14 kilos andan los cocker, tiene una enfermedad cardíaca que es característica de perros grandes, de perros de raza grandes y gigantes, que es la cardiomepatía dilatada. En este caso, lo que hacemos siempre, bueno, como rumbo a tinarcaplan, lo que hacemos es cada vez que viene, cada tres meses, le auscultamos, miramos a ver si hay algún cambio en la auscultación de tres meses a otro, y siempre que hay cualquier cambio, ya nos pone sobre aviso. En cuanto a alimentación, ¿tenemos que tener algún cuidado específico en este tipo de raza de animal? Sí, a ver, los cocker son perros que tienden a la obesidad. O sea, normalmente, ya lo sabe aquí su cuidador, normalmente tenemos siempre que restringirles un poco la comida. Si nosotros utilizamos un buen pienso y en las cantidades adecuadas y tienen un buen acceso a ejercicio diario, no tenemos por qué tener problemas. Pero bueno, sí que es verdad que aún así hay perros que necesitan una dieta especial para no volverse obesos y no tener problemas, consecuencias de la obesidad, como puede ser una diabetes o un problema de artrosis en las caderas. Por aquí tenemos a Ángel. Bueno, cuéntanos cómo es tener un cocker en casa. Bueno, me imagino como cualquier otro perro. Estos son muy buenos, muy tranquilos. Se llevan muy bien los dos, a pesar de ser machos. ¿Y por qué apostaste por este tipo de raza? Porque, como bien nos contabas, no es que tengas solo un perro, sino que tienes dos cocker en casa. Sí, bueno, fue un poco de rebote, porque son adoptados, este y el otro, y a mi hija le gustan mucho los perros, que fue la que... Y entonces vio que le iban al otro, le iban a dar en donación y nos le quedamos nosotros. Y a Rumbo, este, lo vio en una página de estas del ayuntamiento, me parece, de Facebook, que le iban a sacrificar, porque ya llevaba tres años en la perrera, entonces le iban a sacrificar y, claro, le vio la cara y dice, mira qué ma... Empezó a llorar, a llorar, a llorar y nos quedamos con él. Muy importante apostar por esas adopciones de perros, ¿verdad? Sí, por supuesto, sí. Sobre todo hay muchos perros abandonados y entonces es recomendable adoptar antes que comprar. ¿Son muchos los cocker que vienen aquí al Arca de Noé? Sí, bueno, es que es una raza popular, ya sabes que, bueno, las razas van cambiando un poco de moda y hay veces que quizás se apuesta más por una raza y la gente tiene una raza en concreto y luego, pues los perros adoptados, pues pueden parecerse a una raza, entonces nosotros le asimilamos las características, pues ser un cruce de Chihuahua, pero nosotros ya le llamamos Chihuahua porque ya las enfermedades y todo lo que nosotros como veterinarios buscamos se va a parecer más a un Chihuahua. O los perros que son cruce de bichón maltés, pues ya sabemos más o menos que van a tener esas patologías. Pero tanto si sean de razas como si sean mestizos, lo mejor es siempre adoptar, intentar darle una segunda oportunidad a los perros que están esperando una familia. En el caso de Rumbo es un perro de raza, pero al que han adoptado, o sea que realmente siempre la adopción, si estáis pensando en tener un perro, siempre os recomendamos mirar un poquillo a ver si os puede llamar la atención algún perro o si hablando con la persona que está cuidando actualmente ese perro, lo que os comentamos al principio, os conviene para vuestro estilo de vida, eso es muy importante y poder dar una segunda oportunidad a un perro en adopción, pues fíjate Rumbo, qué contento está, qué cuidados más buenos tiene con su arcaplan perfectamente al día y oye, una segunda oportunidad que no hubiera tenido a lo mejor si esta familia no lo hubiera encontrado. Muy bien Lola, pues muchísimas gracias por descubrirnos un poquito mejor la raza cocker de perros que muchas veces, pues bueno, si no fuese por el arca de Noé, todas estas cosas no las sabríamos. Pues nada, siempre intentando ayudar y que aprendáis muchísimo sobre perros, gatos, conejos, todas las cosillas. Ya saben, les esperan en la Plaza Santa Cruz número 1, en el arca de Noé.